¿Cómo tu idea puede funcionar de alguna manera en la que puedas pensarla como cine, pero te das cuenta que quizá pueda pegar mejor como una producción en televisión o como una producción en Netflix, por ejemplo, y que no fracase en el intento? Darte cuenta como de ese síntoma de artista en el que tú sabes que como artista también tienes que comer, sobre todo porque ya el artista ya no puede darse el lujo de ser tan egocéntrico y plasmar tal cual lo que quieres ser. Pues es la pregunta que nos hacemos todos los días, o sea, si tu historia es una serie o es una película, eso es algo que tienes que descubrir con el tiempo y que le pasa a todo el mundo, de entrada pensar por qué se hace la película, si se hace desde el punto de vista del productor que quiere generar un ingreso o una utilidad o recuperar la inversión o por el creador que quiere que su historia se vea en la mayor cantidad de casas posibles. En ese sentido, Netflix siempre nos habla o lo que hemos observado con ellos es la gran ventaja y el gran cambio pues es que el producto tiene mucho tiempo para encontrar su audiencia, sabes? No es como estas series de televisión que se hacían hace 10 años, que si el lunes que salía el episodio no funcionaba, el martes cambiaban al personaje, mataban al protagónico, cambiaban toda la estructura o simplemente cancelaban el show. La ventaja que tiene estar en una plataforma de estas características es que va encontrando su público con el tiempo, la película o la serie puede vivir ahí durante meses y no funciona hasta que de pronto alguien la descubre en Alemania o en India y se empieza a correr la voz y funciona, que fue un poco el caso que pasó con esta serie de Orange is the New Black, que la primera temporada no fue un éxito rotundo, instantáneo, sino que se empezó a correr la voz y de pronto se convirtió en un fenómeno a nivel global. Creo que pasa un poco lo mismo con las películas, que tenemos que saber que al estar en estas plataformas como creador al menos, eventualmente va a encontrar un público, no es como antes que iba a estar una copia en Blockbuster que se iba a pelear toda la gente que quería ver esa película de arte en La Condesa, sino que ahora todo el mundo en su casa la va a tener. Efectivamente, como bien dices, hay películas buenas y hay películas malas y si la película es mala, pues nadie la va a querer comprar. Entonces, creo que es importante entender que esas puertas están ahí y que esas puertas están abiertas siempre y cuando el contenido sea de calidad y ahí habrá un tiempo para que el producto encuentre su audiencia. ¡Gracias!